El informe que diera la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a lo que usted ha señalado, sí lo conozco, pero estamos bien en qué se basa y necesito también saber si es hacia atrás en tiempo este informe o es reciente y entonces también habremos de tomar acciones que correspondan a las recomendaciones que ahí manifieste la Comisión Estatal o el informe preciso que nos dé cuenta a nosotros como autoridades y pues el evento de hoy es consecuencia de lo que desde ayer sucedió un desencuentro entre estos grupos y que por supuesto hemos venido trabajando en la conciliación pero también en la acción que debe tomar el gobierno en caso de que se tengan elementos para tomar alguna acción desde el punto de vista del gobierno del Estado, de la Procuraduría Estatal o desde el ámbito federal en contra de alguno de los que forman parte de estos grupos denominados autodefensas. Entonces, le daremos cursos y le daremos al pendiente de qué es las apostaciones de pruebas que dan unos y otros y por supuesto que la autoridad actuará de manera inmediata. Muchas gracias.